El mundo está lleno de millones de microbios que no podemos ver. Virus, bacterias y hongos conviven con nosotros, fuera y dentro de nuestro cuerpo. Muchos son importantes para nuestra salud, pero algunos pueden causar enfermedades. Este hombre irresponsable es portador de un virus peligroso, pero no lo sabe. Sus gritos liberan miles de gotitas de saliva llenas de virus que viajan por el aire y pueden ser inhaladas. Los virus se entran en nuestras células, las usan para multiplicarse y luego las destruyen. Nuestro sistema inmune entra en alerta y envía lugar a su equipo de defensa, los glóbulos blancos. Allí, los virus son enfrentados y sometidos a un control de identidad. Si nuestras células de memoria reconocen al virus, producirán rápidamente los anticuerpos correctos. Estos se unen al virus específicamente para destruirlo. ¿Pero qué pasa si este es un nuevo virus? Se necesitan semanas para poder fabricar los anticuerpos correctos. Y mientras eso ocurre, nuestro cuerpo pelea con todas sus fuerzas para mantenernos vivos. Solo quienes sean capaces de resistir la enfermedad podrán sanarse. ¿Pero qué sucede con los demás? Por suerte para la humanidad, en el siglo XVIII se crearon las vacunas. Y hoy, enfermedades terribles y mortales, como la viruela, la meningitis y la poliomelitis, están controladas o definitivamente erradicadas gracias a ellas. Existen distintos tipos de vacunas. Algunas utilizan virus completos, inactivados o muertos. Otras llevan solo partes del virus, proteínas o material genético. Pero todas las vacunas logran lo mismo. Presentar el virus a nuestros glóbulos blancos para que preparen los anticuerpos con anticipación, sin necesidad de enfermarnos. Es como un simulacro de infección. A diferencia de un medicamento, una vacuna solo le da una pequeña señal a nuestro cuerpo. Esta desaparece rápidamente, no es tóxica y tiene menos efectos secundarios que la mayoría de los remedios de uso común. De hecho, es mucho más arriesgado conducir un auto, practicar deportes o incluso caminar. Si estamos vacunados y nos contagiamos, nuestros anticuerpos estarán listos y el virus será eliminado rápidamente. Algunas personas presentarán síntomas leves, pero todas las vacunas aprobadas aseguran que no será una enfermedad peligrosa ni mortal. El uso de las vacunas es de las pocas cosas en las que todos los países del mundo están de acuerdo, sin importar sus creencias religiosas o políticas. Aunque sean desarrolladas en empresas farmacéuticas o en universidades, en países capitalistas o comunistas, todas las vacunas aprobadas son efectivas. Por eso, su distribución debe ser equitativa y oportuna. Quizás tú pienses que puedes sobrevivir sin problemas al COVID-19. Pero si te vacunas, y todos los que podemos hacerlo nos vacunamos, impediremos que el virus siga circulando. A eso se le llama inmunidad colectiva o de rebaño. Y es la única forma de proteger a las personas que no pueden vacunarse. Vacunarse es una decisión personal que afecta directamente a los demás. Es un acto de amor y empatía, de responsabilidad social y de solidaridad con la humanidad. Gracias. 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 Gracias.